Como parte de una fase de prueba, la misma que se llevó a cabo a la altura de la urna en la entrada a Balsas, esta fase consistió en demostrar lo que el aditamento químico puede realizar en el caso de que exista algún derrame de combustible en la vía principal. Este producto de fabricación ecuatoriana es amistoso con el medio ambiente y a la vez biodegradable. Esta mañana lo que estamos haciendo aquí en Balsas es de, hemos hecho una demostración con un tipo de material que sería fuel, materiales con deslizamiento en las vías, que se hizo con lo que es el aceite de palma, con lo que es aceite de carro, conjunto con diésel. Se ha hecho una demostración con una bomba que tiene en este caso el cuerpo de bomberos y pues ustedes han podido observar de que el producto pues totalmente le deja neutro, no le deja deslizante sino le deja fuera de grasa. El aditamento químico es biodegradable como lo mencionamos anteriormente, debido a que su composición es de origen natural, lo que significa que en caso de entrar en contacto con la piel, este producto no causará daño alguno a nivel subcutáneo. Es inoloro y no es peligroso para la salud de las personas. Quienes fabrican este producto nos dan más detalles sobre su fabricación o elaboración y recepción de la materia prima para su posterior entrega. El producto es un detergente neutro, lo que es materia prima, todo es importado, pero es envasado en Ecuador sería. ¿Es peligroso para el contacto de las personas? No, no tiene, no es, en ningún momento es peligroso ni tiene ningún tipo de riesgo porque el producto como le digo es un producto orgánico, es biodegradable, no es tóxico, no irrita la piel, es un pH 7, no es corrosivo ni alcalino el producto. En dicha prueba estuvieron presentes el personal del cuerpo de bomberos de Balsas, además de la comisión de tránsito que prestaron su colaboración controlando el flujo vehicular al momento de la prueba en la carretera, además de la comisaría de Balsas y su principal Patricio Selly y la jefatura política de la localidad. Gracias.